Televistazo entrevistó a testigos electorales de Venezuela y corroboró que los datos emitidos por ellos coinciden con las actas publicadas por María Corina Machado, que insiste en un abrumador triunfo de Edmundo González sobre Nicolás Maduro. La misión de observación electoral del Centro Cárter de Estados Unidos concluyó que las elecciones en Venezuela tuvieron irregularidades, un Consejo Nacional Electoral parcializado y no pueden ser consideradas democráticas. Nicolás Maduro busca que el máximo tribunal de justicia venezolano ratifique su triunfo y lanzó una aplicación móvil para que sus seguidores delaten a quienes protestan y amenaza a ir por ellos. El fraude en las elecciones venezolanas fue analizado por la Organización de Estados Americanos, que no logró aprobar una resolución para exigir que Maduro presente las actas electorales. Seis organizaciones autodenominadas de izquierda continuarán dialogando para preparar un plan de gobierno y en busca de una candidatura presidencial común. El aeropuerto de Quito, con una inversión de 74 millones de keyport, ampliará las áreas de arribos, preembarque y bodegas. Tomógrafos, mamógrafos y resonadores magnéticos están en mal estado o no existen en los hospitales y esto perjudica a los pacientes. Televistazo muestra hoy la segunda parte de la serie. En exclusiva, Ecuavisa transmitirá este sábado en señal abierta el combate entre Marlon Chito Vera y el brasileño Davison Figueiredo, que la UFC programó en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El 10 histórico de Barcelona, Damián Elquito Díaz, quedó fuera del ídolo por decisión del cuerpo técnico. 60 conductores de tractores ecuatorianos y colombianos demostraron su habilidad al volante en una original competencia que se desarrolló en Carchí. Buenas noches, amigos. Miércoles 31 de julio. Comenzamos Televistazo Estelar dándole un seguimiento al panorama político y social en Venezuela que mantiene atenta a la comunidad internacional. ¿Qué pasó hoy con la reunión de cancilleres en la OEA sobre los últimos acontecimientos en ese país? Tenemos la respuesta. Bienvenidos. Venezuela, el robo del año. Esta tarde, el Consejo Extraordinario de la Organización de Estados Americanos analizó las fraudulentas elecciones en Venezuela. La intención era aprobar una resolución para exigir al régimen de Nicolás Maduro que presente las actas electorales que, según la oposición, le dan un amplio triunfo al candidato Edmundo González. La reunión empezó con casi tres horas de retraso debido a diálogos previos. El organismo continental no logró los 18 votos para poder aprobar la propuesta debido a que 11 países se abstuvieron y cuatro no estuvieron presentes. Más adelante aplaremos la información. Ahora escuchemos lo que dijeron los cancilleres de Uruguay, Ecuador y Argentina. La ausencia de garantías en la publicación de los resultados y la imposibilidad de verificar el conteo de los votos han generado profundas dudas sobre la autenticidad y representatividad de este proceso. Se proclamó un presidente electo sin finalizar el escrutinio. Nunca se mostraron las actas originales ni se dio lugar a una auditoría de la oposición o de las entidades independientes. Se presentaron números inverosímiles, incluso con falencias matemáticas. Se desoyó el clamor de la comunidad internacional reclamando transparencia y respeto a la voluntad popular. Uruguay estuvo entre esas voces y seguirá estando aunque moleste al régimen. Podemos afirmar que en 2024 han sido fraudulentas. Sé que es una palabra muy fuerte. Se privó la mayoría de la población venezolana en el exterior de pronunciarse. Los extranjeros tenían limitaciones, todo tipo de dificultades que ya los señores cancilleres de Uruguay, Ecuador y República Dominicana han descripto. El fraude ha sido notable. Las actas que sí están publicadas, no pidamos más que estén publicadas, ya están en Internet hace horas. La misión de observación electoral del Centro Carter reportó en un comunicado que las elecciones en Venezuela se desarrollaron con múltiples irregularidades, con un Consejo Nacional Electoral parcializado y que por ello no pueden ser consideradas democráticas. El Centro Carter fue una de las pocas organizaciones invitadas a observar el proceso por un oficialismo que destacaba su imparcialidad y profesionalismo. Como un Valdés de Agua Fría recibió el oficialismo, la declaración que pasadas las 10 de la noche de ayer emitió el Centro Carter, que participó como observador electoral en el proceso que culminó con la jornada de sufragio el último domingo. En el se dice que la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter es una organización no gubernamental fundada en 1982 por el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y su esposa Rosalind, que ha participado en la resolución de conflictos en más de 80 naciones y ha realizado seguimientos a más de 124 procesos electorales en 43 países. A las elecciones venezolanas, el Centro Carter envió a 17 observadores en respuesta a la invitación del Consejo Nacional Electoral de ese país. Por cierto, su presencia fue destacada por el ministro de Defensa, Padrino López, en un video que difundieron antes de que se diera a conocer el comunicado. Le damos la bienvenida al Centro Carter, que es un centro que tiene un prestigio ganado con todo el mundo, no solamente en tareas de elecciones, sino también en tareas de impulso a la neoprasia, a la resolución de conflictos, etc. En el comunicado, el Centro Carter señala que el proceso electoral no alcanzó los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes e infringió preceptos de la propia legislación nacional. Además, hace referencia al ambiente de libertades restringidas para los actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. También destaca la parcialidad del Consejo Nacional Electoral a favor del oficialismo, así como la persecución política y judicial en contra de las candidaturas de la oposición. Menciona que no hubo equilibrio en una campaña electoral que estuvo marcada por el abuso de los recursos públicos. Pese a todo, el Centro Carter destaca la movilización masiva y pacífica de los venezolanos para expresar sus preferencias, esfuerzos que, señala, fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del Consejo Nacional Electoral en la difusión de los resultados. El informe final de la misión de observación será publicado en los próximos días, detallando todos los hallazgos que constan en ese primer comunicado. Mientras tanto, Nicolás Maduro recurre al Tribunal Supremo de Justicia para que certifique el resultado que lo declaró ganador de las elecciones el domingo. Mientras tanto, aumentan los llamados de la comunidad internacional para que lo demuestre, como lo reporta Pedro Jiménez. El hermetismo del gobierno y del Consejo Electoral de Venezuela, que hasta hoy no publican detalles de las actas del domingo, genera dudas sobre el resultado y alimenta sospechas de fraude. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido que el CNE estuvo bajo un ataque cibernético, pero hoy dijo que tiene el 100% de las actas y recurre ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, señalado por su cercanía con el gobierno, para que haga una auditoría a los resultados que le dieron la victoria. Maduro espera que el tribunal confirme los datos oficiales. La transparencia se ha convertido en el centro de la discusión y la comunidad internacional presiona cada vez más, al punto que hoy, tres días después de las elecciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aliado de Nicolás Maduro, ha roto el silencio y en un extenso comunicado publicado en la red social X, dice, las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Pero se acerca al gobierno cuando dice, el presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese la tranquilidad. Pide también el fin de las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos. El presidente brasileño Lula da Silva ha dicho que la pelea se resuelve presentando las actas, pero en una entrevista en televisión agregó que es normal que la oposición esté descontenta con la victoria atribuida a Maduro, que tienen el derecho a presentar un recurso judicial, esperar la decisión y acatar el resultado, que lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene nada grave. Mientras que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este miércoles que el organismo no puede reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y verificado, pero de forma independiente. Además, Nicolás Maduro llama a denunciar y perseguir a quienes participan en las protestas contra el gobierno venezolano. La oposición denuncia que colectivos chavistas intimidan a la población, incluso a colaboradores de María Corina Machado que se refugian en la embajada de Argentina, en Caracas. Informa Elena Suárez. Nicolás Maduro elevó las amenazas contra la oposición que denuncia fraude electoral. Señaló que hay una alianza de la extrema derecha mundial para dar un golpe de estado en Venezuela y que ha habilitado una aplicación móvil para que la población denuncie a quienes participan en las protestas en su contra. De la página ven app para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo para ir por ellos, para que haya justicia pronta. También arremetió contra el candidato de la coalición opositora Edmundo González, a quien calificó como el nuevo Juan Guaidó. Venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde. Usuarios en redes sociales afirman que el régimen de Maduro envía tropas represivas durante la noche y la madrugada a varios sectores del país. Además, se multiplican las denuncias de los secuestros de los testigos de mesa. Mientras fuerzas chavistas rodearon por segunda noche consecutiva la embajada argentina en Caracas, donde seis colaboradores de María Corina Machado se refugian ante el asedio de Maduro. El gobierno de Argentina también denuncia hostigamiento, pues les cortaron la luz desde ayer, mientras que el mandatario venezolano ha dado plazo hasta mañana para que los representantes argentinos abandonen la sede diplomática. Seis organizaciones políticas acudieron a una convocatoria en busca de la unidad para las elecciones presidenciales del próximo año. Hicieron un llamado para que la izquierda se una. Patricio Díaz informa que hubo un avance en cuanto a esa intención. La autollamada izquierda ecuatoriana busca unirse para las elecciones de 2025. Este miércoles seis organizaciones políticas acudieron al llamado de 54 organizaciones sociales que les piden llegar a acuerdos para tener una sola candidatura presidencial en los próximos comicios. A la cita en la Casa de la Cultura de Quito llegaron Pachacútic, Unidad Popular, Partido Socialista, Reto, Centro Democrático y la Revolución Ciudadana. Tres precandidatos participaron, Luisa González, Jimmy Gairala y Leonidas Giza. Todos coincidieron en la necesidad de unidad entre ellos, aunque sí hubo señalamientos a la Revolución Ciudadana, que ya gobernó el país. No se puede salir del neoliberalismo y del extractivismo quien trajo la gran minería e iniciaron la explotación del Yasuní-TT. No es un problema de ser prácticos, no es un problema... La presidenta del movimiento correísta pidió dejar de lado acusaciones mutuas y buscar una reconciliación, incluso abriendo la unidad a otros sectores. Actores de derecha, sociedad civil, organizaciones, industria. Aquí la reconciliación tiene que ser completa y nacional. Sumar algunos sectores de derecha no convenció a todos. A la derecha de este país y del continente seguramente le está dando urticaria ver que estemos unidos. Nunca nos hemos ido a apoyar a la derecha, ni de Lazo, ni de Moreno, ni de Bovoa. Jimmy Gairala de Centro Democrático fue más conciliador. Cuando debemos abandonar las posturas extremas de las derechas, de las izquierdas, de que tú eres de la A y yo soy de la Zeta, yo creo que ahora ese alfabeto no funciona. En este punto dijeron que sí podrían hacer renunciamientos. Todo se puede analizar, para eso es el diálogo. Aquí venimos deponiendo actitudes individuales. Al final decidieron crear dos comisiones, una para concretar un plan de gobierno común y otra que buscará una alianza electoral. Esas mesas iniciarán su trabajo de inmediato, pues esperan tener respuestas antes del 17 de agosto. Cuando concluye el plazo para las elecciones primarias de las organizaciones políticas. Pablo Muentes buscaba salir de la cárcel alegando nuevamente problemas de salud. Sin embargo, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia desechó un recurso de habeas corpus y ordenó que sea llevado un hospital para su atención. Luego deberá ser regresado a la roca, como le informa Fabiola Santana. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la acción de habeas corpus que el exasambleísta Pablo Muentes interpuso para salir de la cárcel La Roca de Guayaquil. En la audiencia de este miércoles, su abogado Diego Chimbo argumentó que Muentes corre riesgo de sufrir un infarto por las complicaciones en su salud al ser un paciente hipertenso y con dos cirugías bariátricas. El abogado dijo que no tiene acceso a medicamentos y a alimentación adecuada, por lo que ha bajado 65 libras en cuatro meses y que se siente descompensado. Esos argumentos fueron refutados por los representantes de la cárcel La Roca, el SNAI, el Ministerio de Salud y la Procuraduría General del Estado. El SNAI detalló que Muentes sí ha tenido atención médica, tratamientos y que está en condiciones estables. El Ministerio de Salud contó que Muentes no acepta medicación genérica y se ha negado a atenciones psiquiátricas y médicas. Antes de la liberación del tribunal, el procesado intervino, lloró y mostró a los jueces el estado de su cuerpo por la pérdida de peso. Según dijo, los medicamentos ya no le hacen efecto. Desde hace un mes espera un electrocardiograma y desde el viernes atención médica. Sus defensas están bajas y se siente expuesto al VIH, a la tuberculosis y al dengue. Por su situación, argulló que debe comer cinco veces al día y lo que le proporcionan en la cárcel no es lo adecuado. Los jueces, por unanimidad, determinaron que no se ha afectado su derecho a la salud y debe seguir en esa cárcel. Ordenaron que en tres días sea llevado a un hospital para ser evaluado de sus problemas cardíacos y gastrointestinales. En Guayaquil, taxistas forman filas de 20 cuadras para abastecerse de gas, porque solo una de seis estaciones de combustible tiene el producto. El problema ocurre por un límite de los cupos mensuales que tienen las gasolineras como parte del decreto presidencial que regula el uso de gas licuado de petróleo. Diego Cuenca con el informe. Son siete mil quinientos taxistas que desde anoche buscan gas licuado de petróleo GLP, pero de las seis gasolineras que venden ese combustible en Guayaquil, solo una está despachando. Se trata de la estación de Petroecuador ubicada en las calles Tungurau y Gómez Rendón, en el centro sur de la ciudad. Hace el mediodía de ese miércoles, los vehículos congestionaron la zona con una columna que se extendió por 20 cuadras. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo fila para conseguir? Desde casi ahorita dos horas, imagínese, desde la mañana. Nosotros gastamos entre 10 a 12 dólares de gas, o sea, casi la mitad de gasolina. El problema es un efecto del decreto 308 que emitió el presidente Daniel Novoa el 26 de junio. El documento limita el cupo mensual de distribución de gas a las estaciones de combustible en el contexto de la reducción del subsidio de las gasolinas extra y ecopaís. Así lo señaló la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Definitivamente es un tema de cupos y también es un tema de incremento del consumo. El consumo del GLP Taxis, comparando enero-junio del 2023 con enero-junio del 2024, es un 32% más alto. Las gasolineras que ya vendieron todo el cupo mensual deben esperar esta medianoche, que empieza a agosto, para que puedan abastecerse de gas. Ese problema afecta a Guayaquil porque de los 15.000 taxis que hay en la ciudad, el 50% funciona con gas. La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables confirmó a Televizazo que el desabastecimiento ocurre por los límites de cupo. Pero hasta el cierre de este informe no dieron más detalles. Se reanudaron los trabajos de ampliación del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. La obra costará 74.2 millones de dólares, pero también incluirá la expansión en la terminal de pasajeros y en la pista, como lo informa Adriana Bermeo. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito quedó chico. Por eso se reanudaron los trabajos de ampliación que se suspendieron en marzo del 2020 por la pandemia. La expansión será de 17.647 metros cuadrados en la zona norte de la terminal de pasajeros y Keyport invertirá 74.2 millones de dólares. Los trabajos serán ejecutados por la constructora ecuatoriana ECRON, que en el 2014 hizo mejoras en la terminal aeroportuaria. La ampliación está prevista en cuatro niveles. Nivel 0, cuartos técnicos y bodegas. Nivel 1, áreas de arribo, reclamo de equipajes, reconfiguración de aduana y tienda duty free. Nivel 2, pasillo público de salidas, 20 mostradores para chequeo de pasajeros y 12 equipos de autochequeo, sala de preembarque para 350 pasajeros y nuevos espacios de comidas. Una nueva área para niños, el área de embarque va a tener una terracita accesible también para los pasajeros y luego tenemos en el nivel 3 la ampliación de la sala VIP internacional. Fuera de la terminal, la ampliación incluye 35 mil metros cuadrados para plataformas y áreas de rodaje. Así, el aeropuerto será más grande en un 25%. La obra concluirá en un año. Se terminará a finales de septiembre más o menos y de ahí solo quedan adecuaciones finales, pero ya para que en el cuarto trimestre opere. Los trabajos de expansión generarán 400 empleos directos y 800 indirectos. Con esta ampliación, Keyport prevé que la capacidad para atender pasajeros pase de 5 millones a 7.5 millones al año. La generación de empleo en Ecuador continúa estancada. Apenas 21% de las empresas analiza contratar personal hasta diciembre, mientras que el 37% prevé en cambio despedir gente. El sector privado señala que intentan sobrevivir porque el escenario no permite pensar en abrir plazas, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El escenario para quienes buscan trabajo en Ecuador no es alentador para lo que resta del 2024. Así lo hacen notar las 627 empresas y 1.100 especialistas de talento humano que participaron del estudio de contrataciones y salarios del portal de empleo multitrabajos. Para el segundo semestre del año, apenas el 21% de compañías en el país planean contratar personal. El 41% no lo hará, solo mantendrá su plantilla. Y hay otro 37% que prevé despidos. La Cámara de Industrias de Guayaquil señala que el escenario actual no le permite crecer al sector privado y así no pueden contratar, en parte por la inseguridad que ha reducido el mercado en zonas conflictivas y que ha complicado el traslado de productos en carretera. A eso se suma la inseguridad jurídica. Como el legislativo, que a veces tienen unas iniciativas que espantan la inversión, como pretender afectar de alguna forma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, van impactando en esta atracción de inversión y por lo tanto la generación de nuevas empresas. En los primeros seis meses del año, según el estudio, en siete de cada diez empresas ya hubo desvinculaciones, principalmente por reducción de costos. En el mes de mayo, las ventas locales en el comercio decrecieron en el 4.8%. La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene alrededor de 10.000 socios. Muchos de ellos están pensando en hacer desvinculaciones para intentar nivelar el negocio. Cifras del INEG reflejan que hasta junio la tasa de empleo adecuado se ubicó en 35.4%, apenas un punto arriba del 34.5% del mismo periodo del año anterior. El 77% de los analistas de talento humano no tiene previsto subir sueldos. Lo que intentan es al menos mantenerse. El grupo Hamas denuncia el asesinato de su máximo jefe político, Ismail Haniyeh, durante un ataque de Israel en su residencia en Irán. La noticia fue confirmada por la Guardia Revolucionaria de la Nación Islámica, pues Haniyeh había sido asistido a la investidura del nuevo presidente iraní en Teherán. Es un duro golpe contra el grupo Hamas. Ismail Haniyeh, su jefe político, fue asesinado en Teherán, donde asistió a la posesión del nuevo presidente iraní, Masoud Peshezkyan. La Guardia Revolucionaria iraní y el grupo extremista dijeron que murió junto a un miembro de su seguridad en la casa donde se alojaba, sin dar más detalles ni mostrar el cuerpo o el sitio del ataque, y el gobierno israelí no se ha pronunciado al respecto. Haniyeh era un histórico jefe del grupo islamista que abandonó Gaza en 2019 y desde entonces vivía la mayor parte del tiempo en Qatar, dirigiendo el cuartel general de Hamas en el extranjero. Fue el representante del grupo en todas las negociaciones sobre la guerra en Gaza. Irán era considerado un lugar seguro para los jefes del movimiento palestino y para los aliados del régimen de Teherán. Contra Haniyeh y otros altos funcionarios de Hamas, el fiscal de la Corte Penal Internacional había solicitado desde mayo una orden de captura por crímenes de guerra luego de la incursión terrorista de Hamas en Israel. Y como consecuencia del asesinato del coordinador político de Hamas en Teherán, el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, ha ordenado a sus fuerzas de seguridad que lancen un ataque directo contra Israel. La información fue publicada por el diario estadounidense The New York Times citando a funcionarios iraníes con lo que las tensiones militares aumentan en Medio Oriente. Los pacientes que buscan someterse a la eutanasia o muerte asistida deben cumplir 14 requisitos. La valoración médica y psiquiátrica es parte de los documentos que exige el Ministerio de Salud Pública. Un comité especial valora cada caso, como le explica Diego Puente. El Ministerio de Salud reglamentó el acceso a la muerte asistida tras su despenalización en febrero pasado. En este documento de 18 páginas estableció 14 requisitos, los plazos y el procedimiento. Tienen acceso los ecuatorianos mayores de edad o extranjeros que acrediten la residencia permanente. Deben llenar y firmar una solicitud para aplicar a la eutanasia. Presentar un informe psicológico con la valoración de las facultades mentales del paciente y otro psiquiátrico que demuestre que el interesado está en capacidad de tomar la decisión. El Ministerio exige un informe médico que diagnostique una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal grave e irreversible. Otro informe debe detallar los tratamientos médicos y terapias que haya recibido el paciente, así como las sesiones aplicadas para el manejo del dolor y una evaluación sobre su calidad de vida. Se requiere igualmente el pronunciamiento de un trabajador social sobre la realidad socioeconómica del solicitante. El paciente debe ratificar en otro formulario que apruebe el procedimiento y firmar de nuevo el pedido de la muerte asistida. El caso será conocido por un comité que revisará el cumplimiento de los requisitos. Tres especialistas médicos, un psicólogo, un psiquiatra y un abogado, entre otros especialistas, analizarán el caso y determinarán 10 días después de conocer el pedido si procede o no la eutanasia. El reglamento permite practicarla en un hospital público o en su hogar. Una presentación de danza, un concierto sinfónico de rock y una obra de teatro interpretada por adultos mayores son parte de las propuestas artísticas más destacadas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Vanessa Robles con más de la Agenda Cultural. Trópolis, ciudad caverna, es la propuesta de danza escénica de la Universidad de las Artes en Guayaquil. Mediante el movimiento y la coreografía, se compara la complejidad y dinamismo de la gran urbe con la vida en miniatura, como las colmenas y los hormigueros. Las funciones gratuitas duran 40 minutos y serán el jueves 1 y viernes 2 de agosto a las 7 de la noche en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, ubicado en las calles 9 de Octubre y Panamá. Consejo número 53. Mírala fijamente. Manual del amor moderno para galanes de antaño. Es la obra del Teatro Victoria en Quito, interpretada por el coro de adultos mayores. Juan y Galo crearon un libro de cómo eran las conquistas en sus tiempos colegiales, con consejos que creyeron infalibles. Pero ninguno tuvo suerte al momento de enamorarse. Años después, encuentran una nueva oportunidad al unirse a un coro y descubrir que la música también une corazones. Las funciones serán el 1 y 2 de agosto a las 7 de la noche. El concierto Tributo Sinfónico Coral de Rock se desarrollará este viernes 2 de agosto en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, en Cuenca. El coro polifónico, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca y solistas invitados rememorarán éxitos de bandas como Metallica, Led Zeppelin, Aerosmith, Def Leppard, entre otros. La presentación será a las 8 de la noche. Múltiple crimen dentro de una vivienda esta tarde en Durán. Las víctimas son seis hombres que murieron a tiros cuando estaban consumiendo bebidas alcohólicas junto a un grupo de mujeres. Diego Cuenca describe el caso. La masacre ocurrió en una casa en la cooperativa 28 de agosto en el cantón Durán, en Guayas. Según la policía, a las 3 y 30 de la tarde, un grupo de personas se estaba alivando cuando sicarios a bordo de vehículos llegaron y atacaron con pistolas. Los delincuentes asesinaron a seis hombres dentro de la vivienda. Otras tres mujeres quedaron heridas y son atendidas en un hospital. Hace el cierre de ese informe, las víctimas no fueron identificadas. Y en el sitio hubo un despliegue de al menos 60 policías y militares de las unidades especiales, quienes salieron del sector para realizar allanamientos en busca de los asesinos. Un agente investigador que recibió un celular a cambio de filtrar información al narcotraficante Leandro Honorero fue sentenciado en un juicio rápido en el caso Metástasis. Aún están dos audiencias de procedimiento abreviado, como le informa Fabiola Santana. El ex cabo primero de policía Cristian Chauca es el undécimo sentenciado del caso Metástasis. Fue condenado como autor del delito de delincuencia organizada y recibió una pena reducida de tres años y cuatro meses de cárcel. También deberá pagar una multa de 5 mil 500 dólares, una reparación integral de 11 mil dólares y devolver mil dólares que fue el monto que recibió de la red del narcotraficante Leandro Honorero. Según la Fiscalía, el ex agente de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, Dilat, se contaminó cuando fue a la casa del narcotraficante Leandro Honorero en San Borondón, una vez que el ex juez Ángel Indau le devolvió sus bienes. Allí conoció al abogado de Norero, Cristian Romero, con quien quedó en contacto por WhatsApp. Esta mañana, en un juicio rápido, aceptó haber recibido un teléfono iPhone a cambio de filtrar los informes del proceso de lavado de activos seguidos contra el narco, su esposa y sus hermanos. Se lo entregó un tercero en la terminal terrestre de Guayaquil, pero lo devolvió porque levantó sospechas en su unidad, de la cual fue separado poco después. Mientras colaboró con la organización, pasó fotos de un informe. Les comunicó que identificó a los padres de Esteban Tircio, que era la identidad falsa de Norero. Pero la red quería más, que anticipe las acciones de la fiscal del caso Lidia Sarabia y hasta sus ubicaciones. Esto no lo logró, pues era agente de campo y no analista. Esta tarde estaban previstos los juicios rápidos de otros dos vinculados, pero la audiencia fue diferida. Hospitales, deficiencia en equipos. Ecógrafos, mamógrafos y resonadores magnéticos son parte de los equipos médicos dañados en los hospitales públicos. Los tomógrafos aseguran que incluso no se han podido realizar exámenes desde el año pasado. Carla Elgado con una segunda entrega de la serie especial de Televistazo. Los tomógrafos escasean o están dañados en los hospitales públicos, pero hay otras máquinas que mortifican a los enfermos que no tienen otra opción. Mamógrafos, ecógrafos y resonadores magnéticos lucen igualmente críticos. El mayor de ellos es el de los resonadores. Según testimonios de pacientes y trabajadores, por ejemplo, en el hospital Eugenio Espejo, no sirve desde febrero de 2023. El resonador y los tomógrafos, que de hecho solo funcionaron el día que vinieron a supuestamente la inauguración de tales. De ahí no funcionaron ningún día más. ¿Cuándo fue esta inauguración? Esto fue el fin de mes anterior. A los pacientes cuando los enviamos con esto de las resonancias o tomografías que no se pueden realizar aquí, se les deriva a otros lugares. Y cuando llegan a la hora, un día antes de tal examen, les dicen que no se les puede hacer porque el hospital está debiendo a tales clínicas que son derivadas. Este hospital del Ministerio de Salud en Quito era el único que contaba con esa máquina. Un resonador magnético usa imágenes y ondas de radio y puede diagnosticar desde rupturas de ligamentos hasta tumores. Hay reportes de al menos tres resonadores que no están funcionando en hospitales de Pichinche y Guayaquil. Dos de ellos son de la Seguridad Social. Según un reporte del IES, el resonador del hospital Carlos Andrade Marín ya fue adquirido y está en proceso de instalación. Aunque no especificaron cuándo entrará en funcionamiento. El resonador del hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil está igualmente dañado. En su caso, hay un proceso de adquisición publicado en el portal de compras públicas por un millón doscientos mil dólares. En el hospital público José María Velasco Ibarra, al sur del Tena, el mamógrafo está dañado. Así afirman las pacientes que son derivadas a Quito o Ambato. Mónica es una de ellas. Mamografía sé que no hay, tengo que hacerme particular. Hacen un trabajo con el Departamento de Trabajo Social y lo mandan a Quito. Las autoridades no explicaron cuándo solucionarán el problema. Tampoco permitieron al equipo de Televistazo ingresar al hospital. En Cuenca no está operativo el único mamógrafo del hospital Vicente Corral del Ministerio de Salud. Se ha suspendido la operación de este equipo por la obra de intervención civil que es para el área de hemodinámica. Son equipos sumamente delicados en donde hay que cuidarlos del polvo que genera obviamente las intervenciones civiles y no se los puede mover porque son equipos fijos al piso. Entonces, por esa razón, el equipo no está prestando sus servicios. Por ahora, las pacientes son enviadas a hospitales de azogues. En Guayaquil, el IES reporta un mamógrafo fuera de servicio en uno de sus hospitales, pero no precisó en cuál. Los datos generales sobre mamógrafos, decógrafos y resonadores magnéticos los tiene el Ministerio de Salud, que se mostró hermético. Hay, por supuesto, más hospitales con equipos fuera de servicio que no atendieron requerimientos para ser entrevistados. Mañana en una nueva entrega presentaremos los problemas incluso con los equipos de oncología. La generación hidroeléctrica se va reduciendo en el país como consecuencia de la disminución de los caudales en varios ríos. La provisión de energía se mantiene estable debido al funcionamiento de las plantas termoeléctricas. Francisco Garcés con más detalles de la situación. Las hidroeléctricas de la cuenca del Paute reducen la generación de energía para ahorrar agua en vista de la caída de los caudales de los ríos. Estaba previsto que el estiaje empiece en septiembre, pero la sequía se adelantó y el Sena se está aplicando el plan para mantener los embalses en condiciones óptimas el mayor tiempo posible. La primera etapa de ese plan se está aplicando en las hidroeléctricas Masar, Molino y Sopladora en el río Paute. Las cifras de Select demuestran que en junio esas plantas producían el 36,1% de la hidroelectricidad del país. Su producción cayó en un 17%, reduciendo el aporte al total de la hidroelectricidad del país en 1,5%. En julio de este año, contrariamente al año pasado, toda la producción hidroeléctrica se redujo 31,5%. Ya el ministro de Energía Antonio Goncalves había anticipado que este estiaje será el más intenso de las últimas décadas. Por eso, el plan para garantizar la producción de energía contemplaba optimizar el funcionamiento de las termoeléctricas para compensar la baja de las hidroeléctricas. Según el Senas, la electricidad proveniente de las térmicas fue de 9,36% en junio y subió hasta el 14,9% en julio. Las termoeléctricas pueden generar el 34% de la electricidad del país, lo cual por ahora garantiza la provisión eléctrica ante la caída de la producción hidráulica. La asambleísta independiente Sofía Sánchez presentó el proyecto de reformas al Código de Trabajo para evitar la reelección indefinida de dirigentes sindicales. Esta propuesta surge tras la polémica que desató el caso de Rosa Argudo, la dirigente que lidera el sindicato del IES desde hace 21 años. Adriana Bermeo con el informe. Desde la Asamblea Nacional se busca poner fin a las dirigencias sindicales vitalicias. Este martes, la legisladora Porazua y Sofía Sánchez presentó un proyecto de reformas al Código de Trabajo con cuatro cambios en tres artículos. Se trata de supervisar el funcionamiento de los sindicatos y la administración de sus recursos. El proyecto propone que las directivas de las organizaciones, asociaciones o sindicatos sean elegidas cuatro años y podrán ser reelegidas por una sola vez y serán responsables civil, administrativa y penalmente de los actos realizados en su administración. Acabará con esos dirigentes sindicales que creen que esto se puede heredar de generación en generación y que pueden estar más de dos periodos en el cargo. El proyecto de reforma surge tras la polémica que desató el caso de Rosa Argudo, la dirigente que lidera el sindicato del IES desde hace 21 años. Ella reconoció que cuatro familiares suyos trabajan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los asambleístas de Azuay, Leonardo Berresueta y Adrián Castro denuncian irregularidades en el manejo de fondos de esa asociación. La señora gira un cheque de 5 mil dólares desde el sindicato firmado por Rosa Argudo, aprobado por Rosa Argudo y girado a favor de Rosa Argudo. Hemos encontrado incrementos patrimoniales en los patrimonios de la señora Argudo y sus familiares. En la propuesta de Sofía Sánchez se pide que el Ministerio de Trabajo audite anualmente la gestión y recursos de los sindicatos. Esto ya está vigente en la Ley de Financiamiento de Centrales Sindicales, pero no ha ocurrido. Esta cartera de Estado, con base a lo establecido en la Constitución, los convenios internacionales, y al ser un rubro voluntario entre privados, no es competente para intervenir en relación a su petición. Este proyecto de ley debe ser calificado por el CAL para que siga su trámite, pero al parecer tiene buena acogida porque la Asamblea dio paso a la fiscalización del caso de Rosa Argudo. Los cinco asambleístas de Azuay que apoyan estos cambios en la ley presentaron una noticia críminis en la Fiscalía para que la investigación a Rosa Argudo también se haga vía judicial. Venezuela, el robo del año. La OEA no aprobó una resolución con la que se pretendía exigir al gobierno venezolano exhibir y permitir una auditoría de las actas de la elección del domingo pasado. Once países se abstuvieron en la votación e impidieron un pronunciamiento de esa organización. Francisco Garcés amplía la noticia. La Asamblea Extraordinaria de la OEA no consiguió los votos para aprobar una resolución para exigir que el gobierno venezolano legitime los resultados de las elecciones del pasado domingo. Ante las dudas sobre esos resultados, 17 países de la OEA impulsaron la resolución con cinco artículos, entre ellos uno para exigir que las autoridades electorales venezolanas exhiban las actas de los comicios y se permita que sean auditadas por organizaciones independientes. El impulso de los 17 países no fue suficiente. Once estados se abstuvieron, la mayoría de ellos del Caribe, dependientes del petróleo venezolano, pero también Bolivia, Brasil, Colombia y Honduras. Ayudó además la ausencia de cinco países, entre ellos México y la misma Venezuela. Por eso la OEA se quedó sin la posibilidad de tomar una posición sobre las cuestionadas elecciones presidenciales venezolanas, lo que a criterio de varios cancilleres que participaron en la reunión es una vergüenza para la organización. Yo no puedo creer que aceptemos que esa historia les sea arrebatada. Aquí, mientras nos miramos las caras y dudamos sobre un parrafito, una declaración por aquí y por allá, hay muertos en las calles. Y yo los miro a todos ustedes. ¿Son conscientes de lo que ocurre? ¿Son conscientes de lo que ocurrió? ¿De lo que puede ocurrir? ¿Vamos a permitirlo? Varios grupos armados a las órdenes del régimen de Maduro y el propio ejército parecen querer perpetuarse en el poder. El canciller del Perú, Javier González, reveló cómo se negoció por 10 horas el texto de la resolución y acusó al presidente de la Asamblea de la OEA, Ronald Sanders, de Antigua y Barbuda, de presionar para que en la resolución no aparezca el texto con el que se exige la auditoría internacional e imparcial de los resultados de la elección. Denunció que el delegado de un país al que no identificó le propuso respaldar la resolución a condición de que el gobierno peruano entrega al expresidente socialista Pedro Castillo, preso tras intentar asumir todos los poderes de su país. Los cancilleres participaron de forma presencial y virtual, todos de países que impulsaron la resolución. Coincidieron en criticar la actuación de la Asamblea de la OEA porque ya no es capaz de respaldar los principios democráticos de sus países miembros. Y las reacciones de los gobiernos de América Latina luego de las elecciones en Venezuela evidencian que el socialismo del siglo XXI, aquel modelo de gobierno de izquierda que fue instaurado por Hugo Chávez se ha ido debilitando. Gobiernos de izquierda como el de Luis Ignacio y Lula de Asilo en Brasil han pedido que se respete la voluntad del pueblo. Luisa María Heredia con el análisis. Desde una mirada regional la dudosa elección presidencial en Venezuela deja un claro ganador que no es Nicolás Maduro, es la democracia. La reacción prácticamente inmediata de países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala que cuestionaron la transparencia del proceso y exigieron una revisión de los resultados. Evidencia que en América Latina el famoso socialismo del siglo XXI, aquel modelo de gobierno chavista que no es más que una reconfiguración del castrismo, régimen totalitario de ideología comunista que fue implantado en Cuba por Fidel Castro, se ha quedado sin adeptos. Pues incluso gobiernos de izquierda como México, Colombia, Brasil y Chile no le dieron un respaldo frontal a Maduro. Se mantienen escépticos y han pedido que se respete la voluntad del pueblo, incluso si eso implica el triunfo de la oposición y por tanto la derrota de un sistema sin alternancia política que en 25 años no ha permitido que le quiten el poder, que organiza comicios pero que no reconoce los resultados, que cuenta con un solo partido, y sataniza quienes miden fuerzas con él, un modelo con el que ya ni Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Gabriel Boric parecen estar de acuerdo. El supuesto triunfo de Nicolás Maduro en Latinoamérica lo festejaron solo los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Honduras y Cuba, los únicos cuatro que comparten características con Venezuela. Nicaragua presidido por Daniel Ortega quien lleva 17 años comandando el Estado y Cuba por Miguel Díaz Canel y en 2019 asumió para darle continuidad al castrismo que ha tenido el poder desde la revolución en 1959. La oposición publicó las actas electorales en un portal web al que se accede colocando un número de cédula venezolano como prueba de su triunfo en las elecciones del domingo. Televistazo contactó a testigos de mesa venezolanos quienes mostraron fotos del documento entregado por la máquina y las comparamos con la publicada en la página. La oposición venezolana insiste en que Edmundo González ganó las elecciones con una amplia ventaja. Dicen que la prueba de su triunfo son las actas que imprimieron las máquinas del Consejo Nacional Electoral Venezolano cuando se cerraron las mesas de votación la noche del domingo. Los integrantes de dichas juntas y los delegados de los partidos conocidos también como testigos lucharon por obtener estos documentos como una de ellos relató a Televistazo. No abandonamos el centro electoral pero en forma pacífica y igual ellos llegaban amedrentaban ponían funcionarios pero bastantotes bastantotes y nosotros ahí. Al amedrentamiento se sumaron los retrasos del CNE en la emisión de las actas pues aunque ya no había votantes nunca ordenaron el cierre de las mesas y fue por la presión de los presentes que finalmente esto se concretó. 9 y 16 cerramos las mesas pues hicimos esa acta porque no había orden de cerrar y estaba eso el centro abierto la gente afuera protestando y nosotros decidimos ya cerrar bueno ahí estaba votando pero nunca dieron la orden de cerrar el CNE nunca dio la orden de cerrar. Testigos compartieron el documento impreso. Esta fotografía corresponde a una de las mesas del centro de votación Unidad Escolar Santa María de Calatrava con 892 personas inscritas colocando la cédula de un elector en ese centro en el sitio web de la oposición resultadospresidenciales venezuela 2024.com se despliega el acta de la misma mesa los datos coinciden como se observa en la dirección y los electores en esta Nicolás Maduro respaldado por 13 agrupaciones políticas tuvo 82 votos mientras que Edmundo González obtuvo 408 Santa María de Calatrava en este centro había cuatro mesas y aunque era un antiguo bastión chavista ganó la oposición 2098 por la labor de resguardar y entregar estos documentos a la oposición para su registro los miembros de mesa ahora denuncian persecuciones yo borré todo eso esta mañana por la cuestión esa que están buscándonos a todos los testigos borré todo y mientras tanto el sitio web oficial del CNE venezolano que había ofrecido publicar toda la información electoral urna por urna hasta ahora sigue caído el ministro de salud pública compareció en la asamblea nacional explicó que ya habría un plan de pagos para las dializadoras además precisó que esta cartera de estado busca contar con equipos propios para derivar a menos pacientes a las clínicas privadas informa Carla Elgado en su primera comparecencia a la asamblea nacional el ministro de salud Antonio Naranjo hizo un anuncio esperado que tiene listo el plan de pagos para cumplir con una parte de la deuda que mantiene con las clínicas de diálisis hay un monto garantizado de 50 millones de los 140 millones de dólares que debe el gobierno el ministro Naranjo dio detalles sobre los plazos de aquí hasta diciembre dividido de 10 10 10 más los 10 millones de dólares que se acaban de pagar son 9 millones 700 pero bueno 10 millones prácticamente con eso nosotros vamos a dar respiro a las realizadoras las auditorías serán más ágiles para que eso no genere más retrasos el ministro habló de una estrategia para disminuir las derivaciones a prestadores externos adquiriendo sus propias máquinas se necesitan las famosas osmosis inverses es decir tener las instalaciones para purificar el agua hay varias cosas que hay que hacer no es cuestión de decir mañana ya están las máquinas hay un proceso que hay que pensar porque yo creo que si agradeciendo la gestión privada a las alianzas públicas privadas hay que tratar de que el ministerio de salud vaya ganando un poquito más en presencia a través de la incorporación de sus propios equipos sobre todo en las áreas más densamente pobladas el jueves pasado las realizadoras anunciaron que el 60% de sus clínicas dejarán de prestar servicios a pacientes derivados del ministerio de salud 10 mil a escala nacional los representantes de las clínicas esperan dicen desconocer los detalles y prioridades de esos desembolsos nos urge saber cómo se van a realizar estos pagos de este dinero que han destinado de estos 50 millones cómo se va a distribuir hasta el mes de diciembre porque recordemos que además es una deuda que si bien van pagando mes a mes se sigan acumulando los nuevos meses de servicio mientras tanto la incertidumbre entre los pacientes no ha mermado en manaví se impulsa la tecnificación de prácticas ganaderas mediante la instalación de cercas eléctricas y la inseminación artificial aunque no son técnicas nuevas en el país su uso ha sido poco común sobre todo en esa provincia Karen Ceballos con más detalles de estos mecanismos desde hace un mes 500 bovinos de 20 haciendas en manaví pastan en cercas eléctricas instaladas con asistencia del ministerio de agricultura y ganadería aunque la técnica no es nueva en el país su adopción ha sido limitada entre los pequeños ganaderos manavitas las cercas son desmontables y están equipadas con un impulsor que emite pulsaciones entre 5 y 15 voltios el área se delimita con cinta y pedestales cuando el animal intenta cruzarla recibe un leve choque eléctrico que por instinto lo mantiene dentro del perímetro el ministerio de agricultura en convenio con distribuidoras ofrece un kit de 600 metros a un costo reducido en un 70% un acto así que más o menos son de 40 o 50 animales el kit le va a costar entre 300 y 330 dólares aproximadamente y ya pueden manejar sus vacas puede funcionar con pilas recargables o con una batería de moto la implementación de estas cercas optimiza el uso de los pastizales mejorando el rendimiento en carne y leche especialmente entre junio y diciembre cuando la escasez de pasto verde durante el verano dificulta la alimentación del ganado en la comunidad chial del cantón Rocafuerte la familia Medranda empezó a usarlas yo tengo una producción de más o menos 270 litros casi duplique la inseminación artificial es otro componente clave de la ganadería moderna que se promueve en Manaví 80 técnicos capacitan a pequeños productores para aprender a seleccionar el ganado prepararlo y aplicar muestras de razas europeas lo que contribuye al mejoramiento genético si el ganado no está en condiciones favorables los técnicos realizan un tratamiento desparasitador y hormonal este mes aproximadamente 300 vacas fueron inseminadas a tener partos juntos de 10 vacas entonces lo que no es lo mismo en forma natural que van pariendo una a una además esta práctica ayuda a generar resistencia a enfermedades y mejora la calidad de la carne con un millón de bovinos Manaví concentra el 23% del ganado del país hoy en Guayaquil 20 restaurantes y picanterías mostraron su sazón pero también su innovación en el festival del encebollado en el evento gastronómico los participantes compiten por el título del mejor encebollado como informa Luis Alfredo Zolliga un evento lleno de sabor tradicional eso fue lo que se vivió este miércoles en el festival del encebollado en Guayaquil 20 restaurantes y picanterías de la ciudad y otros 5 cantones del Guayas se dieron cita desde la mañana en el centro comercial Moldel Sol norte de la urbe para mostrar sus mejores encebollados ya sea de pescado o mixtos cada uno con la sazón que los identifica y con el acompañante que sus clientes prefieran chifle pan o maíz tostado me ha encantado el encebollado desde muy pequeña y ahora pues producirlo hacerlo la verdad es que eso me llena a mi de mucho orgullo sobre todo la emoción no faltó pues al mediodía arrancó la competencia 12 participantes fueron en busca de los dos títulos que estaban en disputa el mejor encebollado tradicional y el mejor encebollado de innovación los platos se armaron desde cero con sus mandiles puestos empezaron a picar la cebolla y también el cilantro cortaron la yuca y alistaron el pescado los chefs tuvieron especial cuidado en poner la cantidad exacta de sal para conseguir el sabor perfecto no hay venta nada sino más bien una visibilización del plato tan tradicional que es el encebollado a medida que avanzaba la preparación el aroma atrajo a más personas mientras el jurado calificaba atento a cada uno de los contendientes la textura el color el sabor a pescado y a cebolla pero no invasivo la textura de la yuca que sea buena los primeros en llevar premios fueron los asistentes que de manera gratuita aprobaron los encebollados hasta el cierre del informe no se conocían los ganadores del festival linami pronostica una radiación ultravioleta extremadamente alta en pichincha e invabura así que tomen las precauciones y también queremos contarles que ecuavisa transmitirá en vivo la pelea del ecuatoriano Marlon Chito Vera joven promesa de la UFC este fin de semana Andrea ecuavisa sigue los pasos de nuestros representantes ecuatorianos en los grandes eventos deportivos así que no se pierdan esta cita mañana en contacto directo estarán Yasmina Era presidenta de la asociación de periodistas venezolanos en Ecuador para analizar el robo de las elecciones por parte de Nicolás Maduro además Luisa González presidenta nacional del correísmo para analizar la propuesta de unidad para las elecciones en Ecuador de las autodenominadas izquierdas gracias por habernos acompañado amigos en esta emisión de Televistazo Estelar buenas noches